Y tenemos información a esta hora de la mañana, 8 con 9 minutos, lo que estamos observando es el tránsito a esta hora bastante, bastante congestionado por lo que estamos viendo, ¿verdad? Juntos en este día de los padres, felicidades a todos aquellos que si los consientan hoy el tráfico, bueno esa es otra historia, no podemos cambiar ese panorama para los padres ni para quienes tenemos que transitar por nuestras calles a salir con paciencia, a subirle volumen al radio y poder transitar con tranquilidad. Bastante congestionado el tránsito a esta hora de la mañana, 8 con 10 minutos, último bloque informativo que arranca con la información económica, como es habitual siempre nuestra compañera Mónica Obando tiene algunos datos interesantes para compartir con nosotros. Nos vamos con ella. Mónica. Esta mañana en el segmento económico les informamos que se realizó un taller de sistemas de apoyo a las microempresas llamado Next Links, impartido por expertos israelíes con objeto de transferir y brindar nuevas herramientas y metodologías a entidades públicas, privadas y academia, para promover la consolidación de microempresas especialmente para jóvenes, apoyado por la Embajada de Israel, la Organización de Estados Americanos y el Consejo Directivo del Young American Business Truth Chat. En otro tema, la CIECA informó y presentó el informe del Comercio Exterior de Centroamérica que experimentó un crecimiento real de su economía en el equivalente del 4.1% con una leve desaceleración respecto al 2012, año en el cual creció un 5.2% anual. Las exportaciones totales de bienes de la región fueron de 29.909 millones de dólares, registrando una variación anual de menos 1.7%. Las exportaciones entre sí llegaron a 8.586 millones de dólares y concentraron el 28.7% del total exportado por los países centroamericanos. El tipo de cambio es 7.81 el dólar y 10.59 el euro. Recuerde, si quiere economía en su hogar en Guatevisión, está en el lugar correcto. Y la información económica, vamos rápidamente a lo que nos queda de prensa, ¿verdad? Tenemos que repasar estos titulares también. Los vemos. Mundo económico, época aumenta consumo, día del Padre Mundial de Fútbol podría mejorar las ventas, dicen algunos sectores. Los restaurantes se alistan para atender hoy a muchos papás y familias que van a recibir la felicitación y la celebración en su día. Y tenemos otra información acá. Rusia cumple y deja sin gas a Ucrania esto. Luego de exigir un pago a empresas, se queja de que el país le debe 4.500 millones de dólares por compra de suministro. Una más para completar este recorrido informativo y seguir con la información del clima. Y le contamos en el ámbito internacional que embajadas están evacuando personal de Bagdad. Washington se podría, de acuerdo a la información, Washington DC podría cooperar con Irán. Estados Unidos plantea, entre otras cosas, el uso de drones en Irak para frenar avances de yihadistas suníes. Esto es lo que nos dice la información a esta hora de la mañana. 8 con 13 minutos, Prensa Libre. Prensa Libre presentó... Completamos el recorrido con el clima, por supuesto. Tenemos que conocer cómo se presenta esta jornada. Vamos con Alejandro para que nos comente entonces. La información a esta hora de la mañana. Lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica podrían presentarse en orden de la tarde y noche en el altiplano occidental de nuestro país. Vamos a hablar de las temperaturas extremas. Alta Verapaz hoy con una máxima de 26 grados, una mínima de 15. Para Baja Verapaz, la máxima es 26 y la mínima es 17. En Chimaltenango, 22.2 el rango de temperaturas. El termómetro podría oscilar entre los 32 y los 21. En Chiquimula y la máxima en Petén será 31 y la mínima de 20. Las regiones del Pacífico con poca nubosidad alternando con nublados parciales. Ambiente cálido y húmedo incrementando y desarrollo de nubosidad por la tarde y noche. Lluvias acompañadas de actividad eléctrica con mayores acumulados en la boca costa y sur occidente. El Progreso, 32.22. Quiché, 20.15. Escuintla, 31.22. Guatemala, 26.15. Cuehuetenango, 23.14. Lluvias propias de la temporada. Se mantiene monitoreo constante de condiciones meteorológicas en el país. Con autoridades locales, municipales y departamentales. Y áreas con mayor susceptibilidad a deslizamientos e inundaciones. Izabal, 30.23. Máxima de 31 y mínima de 19 en Jalapa. Máxima de 32 y mínima de 21 en Jutiapa. Más calor todavía, aunque acompaña a la humedad. Estatenango, 19.10. Retaluleo, una máxima de 33 y mínima de 24. También hablamos de Zacatepec, que es 24.16. San Marcos, 20.14. Santa Rosa, 22.16. Sololá, 20.16. Y Xuchitepec, que es una máxima de 29. Para hoy, una mínima de 23. Recuerde que las lluvias se van a presentar durante esta semana. Y se consideran propias y completamente normales de la temporada. Para finalizar el recorrido, lo hacemos como es habitual en Toto, Nicapán y Zacapa. En Toto, la máxima es 20. La mínima, 12. Zacapa, mucho calor. Para hoy, una máxima de 33 y mínima de 21. Para el reporte de emergencias, recuerde que se encuentra habilitado el número telefónico 1566. Les repito, 1566 de la Conred, las 24 horas del día. Para reportar cualquier eventualidad relacionada con las condiciones meteorológicas o cualquier otra emergencia en nuestro país. 1566, se incrementan las lluvias en ciertas zonas del país, pero disminuyen gradualmente en otras. Son las 8 y cuarto. Seguimos con eso. Y seguimos con la información. Este es el repaso informativo con las noticias del país. Y nos vamos contigo, Mónica Obando, que está recorriendo y acompañando esta marcha realizada esta mañana en las calles de la ciudad capital. Mónica, te escuchamos con atención para saber cómo va este recorrido. Adelante con las noticias. Mónica Obando, entonces, el lugar de los hechos, cómo va esta manifestación, la cantidad de gente y la afluencia, por supuesto, de las personas que están participando de este movimiento esta mañana. Te escuchamos, buen día. Ya tenemos Mónica. Contanos cómo va la situación. Continuamos informándoles sobre esta manifestación que se está desarrollando en la capital por parte de pobladores de San Juan, Zacatepeque, los cuales ya están avanzando por las distintas calles de esta capital. Hasta el momento, como estamos observando, ellos están bloqueando la rúdula y ya no van a permitir ya el paso. Esto puede causar algún tipo de congestionamiento, ya que sabemos que estas son horas pico y complicadas para el tránsito de las personas y de los vehículos. Hemos visto también algunas personas que se han manifestado en contra y han hablado de algunos vehículos molestos por parte de las personas que indican que tienen que trabajar y no les permiten por esta manifestación circular. Una señora de un taxi nos comentaba que ella estaba esperando poder pasar por el lado del sur y por la manifestación, pues no ha podido. Los manifestantes estarán en el lado de la luz, se trasladarán a la luz y después estarán avanzando a la Corte Suprema de Justicia, donde permanecerán en un momento y después se dirigirán al Palacio Nacional en donde concluirán. Hasta el momento es el descomendor de mucha precaución a las personas, ya que como estamos viendo, pues ellos están bloqueando algunas de las principales arterias. Regres, vamos al estudio. Bueno, muchas gracias por la información, Mónica Obando. Entonces, es lo que está pasando esta mañana. Información que le estamos dando desde muy tempranito de lo que ocurre con esta marcha por las calles de la ciudad capital. 8.18 minutos, María René Varillas, más información del país y algunas otras noticias de diputados mundialistas. Así los podríamos titular, María René. Así se podría decir porque el diputado Nery Samayoa del Partido Libertad Democrática Renovada, aprovechando el periodo de receso en el Legislativo, viajó a Brasil para estar presente en la cita mundialista. El hecho de asistir a la cita mundialista no lo obliga a presentar una excusa porque el Legislativo está de descanso, pero sí debe hacerlo ante la disposición de que se convoque a una sesión extraordinaria. El diputado, según afirman sus compañeros, viajó con su propio dinero y no solicitó viáticos al Departamento Financiero, pero no podrá asistir a ninguna reunión extraordinaria debido a que se encuentra en Brasil. Este sería el cuarto mundial al que asiste el diputado Samayoa, amante, aparentemente, del fútbol. Y en buenas noticias, fundaciones importantes, una de ellas, Ronald McDonald, que tanto trabaja en el país, y Manuel Concha Arralda, llevaban a cabo una jornada de reforestación en la zona sur de Retaluleu. 150 niños participaron, se sembraron 1.800 árboles de diferentes especies, y por supuesto la intención fundamental es seguir trabajando en un proyecto tan interesante y que tanto aporta al país como este. Es la primera vez que los niños de esta fundación participan en una jornada de reforestación y se espera llevar a cabo varios proyectos en este departamento. El estado McDonald siempre comprometido con la responsabilidad social y por supuesto de preservar todos los recursos naturales. Hoy nos encontramos en la base del sur, ubicado en Retaluleu, por supuesto, en compañía de la fundación DAR, que ha enviado a 100 niños en compañía de maestros para poder tener esa oportunidad y esa experiencia de sembrar 1.800 arbolitos. Por supuesto, estos arbolitos se quedarán aquí, en este lugar. Emocionados porque en esta oportunidad la base, el comando aéreo, pues invitó a participar a la fundación Manuel y Concha Arralda con su proyecto Distrito de Alto Rendimiento. Al momento tenemos 170 niños en el programa, pero atendieron 100 a esta actividad que está promoviendo también la fundación Ronald para reforestación de árboles en esta área de la base. Entonces estamos muy emocionados por la ciudadanía que están implantando en nuestros niños, el buen crecimiento, el buen desarrollo, el cuidado al medio ambiente, a la ecología. Y seguimos con la información de esta hora en Tiempo Real, María René, Noticias del Mundo, por supuesto. Exactamente, tienen que ver con cultura y una misteriosa pintura, veamos. Los repasamos en el diario El País esta mañana en su sección de Cultura y le titulan a este artículo y a esta fotografía el fantasma de Pablo Picasso. ¿Por qué? Bueno, le comentamos. El cuadro La Habitación Azul de Pablo Picasso del periodo 1901 a 1904 no era tan azul como parecía. La tela, propiedad de la colección Phillips sometida a rayos infrarrojos, ha mostrado bajo la pintura conocido otra muy diferente. Los científicos y expertos en arte han descubierto un cuadro oculto debajo de esta pintura. Los avances en las imágenes infrarrojas revelan a un hombre con corbata con la cara apoyada en la mano, con tres anillos en sus dedos. Ahora la pregunta que los conservadores de The Phillips Collection de Washington esperan responder, ¿Quién es él? Se ha abierto un misterio que los investigadores están dispuestos a responder y a descubrir al fantasma de esta pintura, el fantasma del cuadro La Habitación Azul de Pablo Picasso. Más información del mundo con Alejandro. Vamos con él. En Río de Janeiro, Brasil, los maestros se unieron a las protestas que se registran desde el pasado 12 de mayo. Ellos exigen mejores salarios y mejores condiciones de trabajo. Muchos expresan su indignación por el costo, el alto costo del Mundial de Fútbol, porque afirman que el gobierno dejó de lado la educación por el deporte. Los profesores en formación se han unido a las huelgas en solidaridad con sus compañeros, pero han recibido amenazas de despido. Esto, frente a la prefectura de la ciudad, exigen que se les permita continuar laborando y realizando manifestaciones sin ser afectados por amenazas de despido. En Francia, intérpretes, técnicos y otros trabajadores de la industria de las artes llevaron a cabo una manifestación contra las nuevas reglas de indemnización de desempleo que el gobierno socialista acaba de reiterar y que entrarán en vigor como estaba previsto para el 1 de julio próximo. La protesta de los intermitentes, nombre por el cual se le conoce en Francia a los trabajadores temporales o eventuales del espectáculo y del audiovisual, amenaza con la desaparición de los grandes festivales culturales del verano como Avignon, Aliche en Provence y Arles. La ministra francesa de Cultura afirmó que la delegación de manifestantes que se reunió en París se llevó a cabo con una gran sorpresa al no conseguir que se firmara el acuerdo sobre las indemnizaciones de desempleo que ellos dicen les afectan en gran manera. En Croacia, los amantes del fútbol en ese país reaccionaron de diferentes maneras ante la publicación de fotografías en donde los defensas Dejan Lovren y Vedran Corluca fueron capturados desnudos en la piscina del hotel de concentración donde se hospeda el equipo. Las fotografías se han vuelto virales, ya han sido portadas de periódicos de Croacia y fueron tomadas en secreto y sin autorización de los encargados del equipo croata. Pese a la reacción positiva de los ciudadanos de Croacia, los jugadores se enfurecieron y decidieron no hablar con los medios de comunicación al respecto. El entrenador del equipo, Niko Kovac, aseguró que apoya la decisión que tomaron los jugadores. Las imágenes fueron captadas por unos fotógrafos que se ocultaban en unos arbustos. 8 con 24 noticias del mundo aquí en Viva la Mañana. Gracias Alejandro por la información. Y ahora sí en el ámbito deportivo, Crista García ya completando este recorrido mundialista que hemos hecho y también de otras disciplinas, no solamente hay mundial en Viva la Mañana. Contigo Crista.